menos 4 más 2 para resolver esto con el método gráfico primero ubicamos este primer número el menos 4 y está justo por acá ahora como después dice más entonces tenemos que contar para este lado dos unidades vamos a contar dos entonces 1 y 2 ya está y que hay abajo de acá menos 2 por eso menos 2 es el resultado no olvides que si en vez de este más hubiera estado menos hubieras contado de acá pero para este otro lado